La lectura de la temporada de pileta era a partir del 20 de noviembre. Pero en esta oportunidad, como estamos ante una de las peores crisis hídricas que sufre la provincia desde el año 1901-1902, que no tenemos una crisis hídrica, bueno, se ha decidido y en consonancia con lo que está solicitando OSE, con lo que solicita Hidráulica, de tratar de disminuir al mínimo la pérdida de agua, el gasto de agua, porque bueno, todos sabemos que vivimos en un desierto y si no cuidamos nosotros el agua, nadie más lo va a hacer. Así que bueno, el inicio de temporada este año va a ser a partir del día 2 de agosto, el 10 de diciembre, perdón, el viernes que viene. Así que bueno, estamos ahí a días. ¿Cómo viene el tema de las habilitaciones mismas para los clubes? ¿Están todos más o menos encaminados, a diferencia de lo que fue el año pasado? No todos, no todos. Muchos están sufriendo la falta de agua, ¿sí? Muchos están trabajando en los pozos, las napas freáticas han disminuido muchísimo. Algunos me han comentado, que han venido acá, que si podemos esperar para la inscripción. Nosotros no tenemos problema, porque están sufriendo por el costo que tiene llevar adelante estos trabajos. Así que bueno, el año pasado, que se hizo la apertura, luego de sufrir la falta de habilitación por la pandemia, teníamos mucha más afluencia de gente para la habilitación. Ahora hay muy poca. En este caso, no me comentabas recién con respecto a un caso, o a unos casos en Hachal, que falta habilitarlos todavía, y que no se puede llegar a buen puerto. Sí, 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 todavía no se puede llegar a buen puerto, porque tenemos conocimiento de que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias que exige el Ministerio de Salud Pública, los baños de ese lugar, ¿sí? Recordemos que los baños en épocas de verano son muy importantes, ¿por qué? Porque...